El verano. Un excelente tiempo para salir a pasarla bien con amigos y familias. Aunque hoy hace un calor sofocante, eso no me detiene en mi formidable búsqueda de cazar cigarras. Miden entre 15 y 65 milímetros de largo. Poseen un aparato buical suctor que les permite alimentarse de savia de los árboles y otras plantas. Tienen una cabeza pistognata, pronoto pequeño y mesonoto desarrollado, tarsos de 1 a 3 artejos, poseen dos pares de alas homogéneas y membranosas que se pueden reproducir adquiriendo tonos transparentes o coloreados, y que en reposo se disponen en forma de tejadillo. Es notorio el canto entonado por los machos para atraer a las hembras, producido por un aparato estridulatorio situado en los costados del primer segmento abdominal, que consta de membranas quitinosas llamadas timbales, y de sacos con aire que funcionan como cajas de resonancia, emitiendo cada especie un sonido propio característico. Los órganos auditivos están ubicados en el tórax. Aunque el sonido es emitido a cualquier hora del día, es más frecuente e intenso la nocheferia al amanecer. Por eso se me ocurrió la idea de ir a cazar cigarras y tenerlas como mascotas. Invité a varias de mis amigas ya que sería buena idea salir acompañada, disfrutando así de un dulce momento junto a mis amistades. Pero ninguna quiso acompañarme. Decían que tenían cosas que hacer o estaban exhaustas. Sé que son sólo excusas. Pues como soy la más poderosa en todo Gensokyo, es natural que no quieran relacionarse conmigo debido al miedo. Los fuertes siempre emprenderemos caminos solitarios debido al miedo y la incomprensión. Muchos hablan a mis espaldas y dicen que soy una completa idiota. Una niña inmadura que siempre se mete en problemas sin tener la menor idea de lo que está haciendo. La verdad no me importa. Ninguno de ellos tiene fundamentos o tan siquiera me conoce en la profundidad para hablar tan mal de mí. Mientras crea en mí misma y no los escuche, todo va a salir bien. Sí, es verdad que ignoro muchas cosas. Y muchas veces no puedo contrariar a aquellos que me llaman idiota. Pero estoy orgulloso de lo que soy. Quizá no sepa tantas cosas como ellos. Pero tengo algo que ellos no tienen. Y que de seguro envidian. Y esa es mi perseverancia. Nunca me rindo. No importa que tan imposible sea mi objetivo. Nunca me doy por vencida hasta alcanzarlo. Esa es mi especialidad. Todo el mundo es especial en algo. Por eso cosas como la envidia y las críticas negativas no tienen el más mínimo sentido. ¿Sabes por qué? Porque el universo es grande. Extenso. Infinito. ¿Qué somos nosotros en comparación? No somos más que cosas pequeñas, ¿cierto? Por eso no puedo dejar que las cosas pequeñas me afecten. Seguiré adelante sin miedo a la pérdida. A la crítica. Sin esperar recompensa de los demás. Y si me equivoco, no me importará. Lo intentaré de nuevo. Y si me meto en problemas tampoco importará. Pues sé que puedo solucionarlo por mi cuenta. No importa si estoy sola. Dice un refrán. Más vale sola que mal acompañada. Pero ese refrán es una espada de dos filos. No puedes estar sola para siempre. Muchas veces he querido encontrar a alguien que fuera como yo. Que se sintiera solo como yo. Que me entienda. Que sepa cómo me siento. Pero ese es un deseo estúpido incluso hasta para mí. Aún el ser más cercano a ti no entenderá al 100% cómo te fientes. Aún si tuvieran las mismas experiencias. Pero si en vez de sermonear. Te consola y te apoya para que sigas adelante. Entonces haz lo que dice y aprecia esa amistad. Porque no hay amigos así en este mundo. Quisiera tener un amigo así. Pero ser la tonta del pueblo no es un título que te ayude a tener muchas amistades. Pero los tontos tienen algo que nadie valora. Y es que los tontos no conocen la traición. Son incluso más leales que la gente inteligente. Y se esfuerzan a niveles exagerados. Y no lo hacen por responsabilidad. O porque se lo ordenen los de mayor jerarquía. Su principal motivación es el amor. Un amor gigante y extenso como el universo mismo. Por eso. Cuando te encuentres con alguien que no destaque mucho en inteligencia. Por favor no lo critiques. De seguro él tenga talento para cosas que no cualquiera podría hacer. Puede que incluso salve tu vida un día. Vaya. El día terminó. Y no atrapé ni una sola figarra. Pero no importa. El verano apenas está comenzando. Y yo no me he rendido. Mañana será otro día. Y no me he rendido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.